El presente 100 Vale más de este siglo media hora Que dos mil del pasado y venidero Pues el entrador, relador, barbero Cuando trajeron conches y no Vale más de este siglo media hora Que dos mil del pasado y venidero Pues el entrador, relador, barbero Cuando trajeron conches y no Cuando fue la ramera tan señora Cuando vistió galones el cochero Cuando borra dos de oro el zapatero Hasta los hierros este siglo dora Cuando fue la ramera tan señora Cuando vistió galones el cochero Cuando borra dos de oro el parero Hasta los hierros este siglo dora Cuando tuvo la corte más lofano Coches, carrozas, trajes tan costosos Más músicos francesos que italianos Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje y gustos poderosos pues no tienen razón los cortesanos porque ahora se creen deliciosos ¡Ja, ja, 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 ay!